El retrato de John Dunbar es una pintura por el artista Diego Rivera. Diego Rivera es un pintor muy famoso y bien conocido. Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886. Guanajuato es una ciudad en el País México. El estilo de esta pintura es un retrato y el movimiento es moderno. La pintura tiene colores vivos como azul, gris, marrón y blanco. Los colores de la pared son de color azul y gris y las sombras son muy suaves. En el primer plano hay un hombre que está sentado y está leyendo un libro en una silla antigua. En el fondo del cuadro hay una escultura de color marrón con una mano delante. La escultura es muy abstracta. En esta obra de arte, el hombre está sentado con ropa muy elegante. Él lleva un traje y una corbata. El sentimiento de esta pintura es muy serio porque el hombre no está sonriendo y sus piernas están cruzadas. Esta imagen es una fuente de inspiración para artistas diferentes para pintar cuadros de personas importantes. Diego pinta diferentes tipos de pinturas. Me divertí mucho en el Museo del ACMA y yo aprendí mucho sobre diferentes artistas como Diego Rivera y sus pinturas. ¡Gracias! SubeGs 3 2 3 1 3 4